En síntesis te voy a decir para terminar el programa que los seres humanos hemos adoptado una forma de pensar y de sentir que nos hace maldecir a través del verbo de la palabra. Por eso cuando las palabras matan tiene que ver mucho con la forma de ser de un ser humano que comienza a herir con la palabra, a insultar, a denostar, a descalificar sin darse cuenta que aquel que lo está escuchando pues la está matando de a poquito. Dentro de las leyes jurídicas debería tipificarse el insulto como un asesinato lento. Un asesinato en potencia que se gesta poco a poco dentro de los hogares, dentro del seno familiar. La gente que insulta mata poco a poco porque le quita lo más valioso a la otra persona, sea varón o sea mujer, su autoestima, su sentido de importancia se lo elimina, lo mata, lo destruye y cuando esa persona se deprime a consecuencia de ese insultador, le llegan todas las enfermedades porque su sistema inmunológico baja y cualquier enfermedad le puede matar. Por eso los insultos deberían tipificarse en los códigos penales de todo el mundo como asesinatos en serie, a corto o a largo plazo, pero eso pasa. Cierro, rápido, rápido. Cuando las palabras matan siempre utilizo una hoja así en blanco. Bueno, los que ya tienen tiempo aquí escuchándome, pues van a saber lo que voy a hacer a continuación. La autoestima de una persona, sea hombre, varón, mujer o quimera, es así. Es una hoja en blanco. Ni una ruga, está lisita, está intacta. Perfecta, para escribir cualquier historia en ella. Historias de éxito, logros, triunfos, cosas hermosas. Tú ves una hoja, así se te antoja escribir cualquier cosa, pues así es la autoestima tuya o la de tu cónyuge. Seas hombre o seas mujer. Y si de repente con el paso de los días, o sea tu novio o tu novia o tu amigo, a cualquiera le pasa, lo que tú quieras, puede pasar. Y ya llega el momento en que comienzas a denostar, a criticar, a falsear una realidad y comienzas a herirle con insultos, con mofas. Se le llama hoy día bullying y comienzas a decirle, eres un maldito traidor. Eres un hijo de tu tal por cual madre. Eres un... eres una miserable. Estás bien gorda. ¿Quién te va a querer a ti, Sandy? Estás re gorda. Estás pero perdí que te interesa. Fíjate, eso es la autoestima, así está quedando. Mira nada más, toda llena de ganas. Mira panda, estás bien ojeroso. Estás pelón, chaparro, panzón, jorobado, ojeroso. ¿Qué más? Se apestó las patas. Me apestan las patas. Mira, y así está la autoestima, así queda. Así queda. Ay Dios mío. Y así queda para la basura. Está para la basura. Y entonces con una persona en ese estado crítico, ya no tiene ganas de vivir. Hay personas que... Es una tortura psicológica, como bien lo dice Sandy. Y así está la autoestima. ¿Cómo estabas? ¿Y cómo estás? Digo, y es problema. Porque cuando la persona tiene esa depresión, la persona no tiene la capacidad de digerir esas palabras, de transformar esas impresiones. Los que tenemos algún estudio de psicología lo podemos hacer, pero no son los muchos. Puedes lograr transformar esas impresiones de odio. Hay gente que no ha estudiado psicología, pero sabe hacerlo. Puedo nombrar varios casos de aquí, pero no es el punto. La cosa es que sí queda. La autoestima. Es un asesino. Esa persona que se dedica a denostar y a degradar a la otra persona. Con razón o sin razón. Uno no tiene derecho a juzgar los defectos de nadie por nada del mundo. Te debería bastar con juzgar los tuyos. Los tuyos. Antes de irte a devorar prójimo. A decir que fulano era tal, mira, ¿ya viste? ¿Qué estúpido? Hombre, pues debe ser una eminencia. Si tú eres muy inteligente, tendrás defectos que él no tiene y que tú sí. Todos tenemos cola que nos pisen porque tenemos ego. Unos somos muy arrebatados, muy iracundos. Algunos otros son más serenos. Entonces, el criticarnos a nosotros como seres humanos no vale. Cuando las palabras matan, es cuando tú te dedicas a eso. A denostarle, a denostar, a criticar. La persona no está preparada para recibir eso. Y su autoestima así queda. Y si tienes tu pareja, tu esposo, tu esposa. Y ese miserable, o esa miserable, que cree que después de pedir perdón, todo va a estar bien, se equivoca. Porque sucede lo mismo que con esta hoja de papel. Le dices, perdóname. Perdóname, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Estaba borracho. Estaba enloquecido por los celos. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Haz que esta hoja vuelva a ser lo que era antes. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya no va a ser como antes. Ya no va a ser como antes. Ya no va a tener esa lisura que te permite escribir buenas historias, buenos momentos. Van a estar las arrugas del odio, de la decepción, de los rencores, de la venganza. Va a haber lágrimas amargas en la persona que hizo eso. Va a haber mucho resentimiento y ya no va a hacer nada como antes, a la basura. Una relación. Por eso los matrimonios en México lo más que duran son tres o cuatro años. Después se divorcian porque no comprenden que la palabra tiene poder. Tiene el poder de maldecir o tiene el poder de bendecir. Las palabras matan, matan, literal, la autoestima. Ten cuidado. Tú si eres víctima, ten cuidado y debes transformar. Debes transformar la impresión y te voy a dar ese punto al final. Pero tú si eres el que hace esto, el que trasgrede, el que insulta, el que ofende, ten cuidado. Porque con esa hojita de papel arrugada te estoy dando a entender que el daño que hagas ya no lo vas a poder reparar ni con mil perdones. Ni cargando una cruz, ni yendo a confesarte con un cura, ni cargando una cruz muy pesada, ni haciendo mandas, ni pidiendo perdón de rodillas. Toda tu vida vas a poder lograr que esa autoestima que dañaste vuelva a corregirse en la mayor parte de los casos porque las personas no están preparadas para eso. Eres un asesino en potencia o somos unos asesinos en potencia porque yo también me cuento en muchas cosas que también he sido denostativo, hasta insultado. Yo digo, no soy una blanca paloma, el punto es este, el punto es este. Hay que aprender a saber cuándo las palabras matan. Si es bien cierto que uno de los poderes más grandes de la humanidad es la palabra, el segundo poder de la humanidad es el silencio. Aprender a guardar silencio aun cuando tengas razón es una virtud de santos. Guardar silencio cuando estás enojado te va a evitar mil días de tristeza. Nunca es tarde para aprender muchachos y cuando alguien llega a tu puerta con un insulto, pues aprende a transformar la impresión, transformar las palabras ofensivas de un insultador. De cómo podemos librarnos de una emoción negativa cuando alguien te mienta a la madre, por ejemplo. Cuando alguien te insulta o te trata de ofender con razón o sin razón, hay maneras de librarte de eso. Que tu corazón y tus emociones no sean trastocadas por un insulto. En síntesis, que no reacciones negativamente ante las palabras de un insultador. Yo he conocido personas que han muerto, hoy están tres metros bajo tierra porque alguien les mentó la madre. Y ellos reaccionaron, sacaron el cuchillo, el otro sacó la pistola y todo terminó en tragedia por no saber transformar una impresión de una palabra de un insultador o de una persona que te ofende. Porque si hay maneras de que salgas adelante cuando alguien te insulta, sonreír ante el insultador, ante el látigo del verdugo, si es posible. Si es posible, hay técnicas, hay formas para que tu autoestima no se trastoque, no se dañe y por consecuencia no seas una persona dada a las tristezas, a la depresión. Porque estás recordando el insulto que te dio alguien, que ni siquiera paga tu luz, ni siquiera paga tu renta, ni siquiera está al pendiente del pago de tu agua, de tus servicios. Te insulta y le das mucha importancia, como que si esa persona aportara mucho a tu vida, pues que le aporta nada. Mañana tú vas a pagar tu luz y a lo mejor no tienes dinero y ese que te mentó la madre está roncando como un cerdo. No, hay maneras de transformar impresiones muchachos, hay maneras, se puede. Te lo dice alguien que ha sido castigado mucho por los insultos en estos espacios. He reaccionado mal muchas veces, pero también he aprendido a corregir, lo he aprendido con el paso de los años. Y te quiero dar la técnica de velada, pasado mañana si te conectas. Por hoy ha sido todo, espero no haberlos cansado. Los programas los hago para los amigos, el que me quiera eliminar hágalo ahorita. El que se aburra y tenga sueño, sáquese a dormir, que de usted no vivo. Me importan los que se quedan porque se quedan con ganas de aprender algo distinto, que no se enseña o no se aprende en las radios convencionales, calenturientas, que no más están con los éxitos andinos y escucha nuestro folclor milenario y aquí vas a encontrar tatatatata. No, estos lugares no florecen en miles de amigos porque se platica directo, se platica con la verdad. La verdad se dice de frente, siempre de frente y la verdad nos hará libres, pero antes de hacernos libres nos hará enojar. Eso que ni qué. Los quiero mucho, cuídense mucho, espero no haberlos cansado, espero no haberme excedido y esto continuará pasado mañana con un programa especial. Mucho gracias, mucho agradecido con todos. Estamos en contacto, los quiero mucho, cuídense mucho. Soy El Panda. Gracias, mucho. Gracias, mucho. Gracias, mucho. Gracias, mucho. Gracias, mucho. Gracias, mucho.